Soy entrenadora de Humboldt Indoor desde que tengo 25 años. Dos lesiones de ligamento cruzado me dejaron afuera de la cancha y en mi cabeza estaba que quería seguir ligada al deporte y obviamente soy profesor de educación física. El Beach Humboldt llegó un poco de casualidad. Yo era entrenadora de la selección de Humboldt Indoor, de cadetas juveniles, que es un sub-16, sub-18, y en el 2011 faltaba una entrenadora que acompañe a la selección de Beach Humboldt como asistente. Y esas cosas que pasan por casualidad, yo como era parte de la Confederación Argentina de Humboldt, me pidieron si no podía acompañar, yo no sabía mucho del deporte y ese fue mi primer torneo en Ecuador, que fueron los Juegos Sudamericanos de playa. La realidad es que nunca nos había ido también a un Juego Sudamericano, en ese torneo en el 2011 ganamos medalla de plata y ese primer encuentro con el Beach Humboldt a mí me enamoró del deporte porque tiene una filosofía muy diferente al indoor, es un deporte que es muy rápido, muy ágil y que además es fair play. Y la convivencia que tienen todos los equipos en los torneos no se da en otros deportes y es muy parecido a los valores olímpicos. Y a mí creo que eso fue lo que más me gustó del deporte. Tiene esencialmente ciertos valores que en los demás deportes no hay. Es un deporte donde no todo es ganar. ¿Querés ganar? Sí, querés ganar en la cancha, pero el deporte es un show, entonces pasa a ser muy importante jugar bien y eso es algo que a mí me apasionó. El desafío más grande fue enseñarles el deporte porque estas chicas no sabían jugar Beach Humboldt. Estas chicas jugaban Humboldt indoor y tenían que aprender todo el deporte de cero, lo cual es algo que en tres años no se trata solo de hacerlas jugar un deporte. Vos necesitas que las personas que juegan se apasionen con un deporte que no conocían hasta los 15 años. O sea, no sabían las reglas, no sabían cómo se jugaban, no sabían las destrezas, no sabían hacer un giro. Entonces el mayor desafío fue hacer que estas chicas se apasionen por el deporte. Pero por sobre todas las cosas, para mí fue súper importante que durante esos tres años y medio de recorrido que tuvimos, las jugadoras realmente disfruten lo que estaban haciendo. Y creo que también por eso hubo tanta conexión con la gente. Las chicas demostraban pasión, entrega, compromiso y también felicidad. Buenos Aires de 2018 para nosotras, antes de los Juegos, era una oportunidad. Nosotras sabíamos que teníamos posibilidad de ganar una medalla. Teníamos la ilusión. Para nosotras el objetivo era ver la bandera en lo más alto del mástil el día final de la competencia, que es ganar los Juegos eso. Pero nosotros lo tomamos como una representación. Y al mismo tiempo teníamos la posibilidad de hacer que nuestro pequeño deporte se hiciera conocido. Creo que el día que nos dimos cuenta de lo que había generado el Beach Handball y lo que habían generado las kamikazes, este grupo de chicas y seguramente también los varones, fue el día de las finales. Cuando nosotros salimos de la Villa Olímpica, íbamos al Parque Sarmiento y antes de entrar en el parque podíamos ver colas de gente afuera que no nos imaginábamos porque no era gente del Handball o gente del Beach Handball. Era gente que capaz que nos había visto en la tele o que había leído algún comentario en el diario y que de repente estaban ahí llenando la cancha de un deporte que no habían visto nunca. Y creo que para nosotros esa fue cambiar una realidad. Después nosotros tuvimos muchísima exposición, no estábamos acostumbradas a estar tan expuestas que capaz que afectó o que podría haber afectado pero que la verdad que las chicas solas pudieron resolverlo muy bien, las atletas pudieron resolverlo muy bien, fue la vestimenta. Un montón de medios salieron a hablar de la vestimenta que se usaba en el Beach Handball en ese momento con bikini y top. Y la realidad es que lo resolvieron bien, lo resolvieron diciendo nosotros estamos haciendo un gran torneo, la ropa es algo secundario y en este momento no nos ocupa. El deporte cambió, más allá de que para mí cada deportista o cada equipo debería elegir qué tipo de vestimenta usar, pero bueno, en ese caso ahora no se puede y todos los equipos ahora usan calza y remera, lo cual permite que otro tipo de países que tiene otro tipo de cultura pueda empezar a jugar Beach Handball y podamos ser mucho más masivos en el mundo. Una de las cosas que para mí siempre fue importante y que durante todo el proceso de Buenos Aires 2018 nosotros tuvimos mucho apoyo de psicólogos, mismo de otros deportistas que ya habían vivido situaciones de exposición mediática o exposición en las redes sociales entonces las chicas habían recibido muchas charlas de cómo es la utilización de las redes sociales y qué pasa con las redes sociales, porque una de las cosas importantes cuando vos ganás la cantidad por ejemplo de seguidores sube un montón ahora cuando vos perdés, qué pasa con eso? porque, y sobre todo cuando tenés 17, 18 años, que estás buscando todo el tiempo estar sincronizada con, ah bueno, tengo más seguidores, me expongo más, me veo más si tengo más seguidores significa que tengo más amigos, bueno, todo ese tipo de cosas para mí fue súper importante intentar inculcarles de que la vida no pasa por las redes sociales de que nuestro torneo no pasaba por las redes sociales y creo que las chicas dentro de todo lo manejaron bastante bien después obviamente todo el mundo subió en cantidad de seguidores todo el mundo consiguió algún canje, algo que en nuestro deporte no existía hasta ese momento y por el otro lado es esto de que, bueno, cuando ganás son felicitaciones y cuando perdés, hay mucha gente que tiene una despersonalización muy grande al comentar, al hacer los comentarios que hacen en las redes sociales y realmente darte cuenta de que esas personas no te conocen no saben el trabajo que significa para vos llegar hasta donde llegaste no tienen idea de lo que sufriste, lo que pasaste, lo que atravesaste para llegar donde estás y que de repente vos sos deportista, sos adolescente y que en 10 minutos, para nosotras 10 minutos, para un corredor en 8 segundos se defina una medalla olímpica y que de repente si no te va bien cualquier persona en esa red social se sienta apta para decirte algo que pueda herir y que incluso el día de hoy pueda afectar muy fuertemente la mentalidad de un deportista, es terrible entonces yo ya había vivido con el fracaso y digo el fracaso entre comillas porque después con el tiempo te das cuenta de que fracaso es otra cosa fracaso es dejar de intentar, dejar de aprender, tirar la toalla pero bueno, en ese momento se veía como un fracaso y la realidad es que yo ya había vivido lo que era la crítica y en ese momento era Twitter y ya había gente que había opinado de mí, de mi trabajo sin conocerme, sin haberse acercado un día al cenar a ver si yo entrenaba o no entrenaba o si había planificado o no había planificado sin conocer a mi equipo técnico entonces decís, bueno, si esto ya a mí ya me había pasado entonces podés hablar con las jugadoras desde otro lado miren que esto puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para que pase y la realidad es que uno tiene que entender que, uno, lo primero es que el resultado el resultado que vos tengas en un torneo no tiene que afectar el proceso que viviste vos podés llegar a un torneo sabiendo que hiciste un proceso con buen trabajo, con buenos recursos y que quizás eso no te dé la medalla obviamente tenés muchas más posibilidades si hiciste todo lo posible, si trabajaste bien si entrenaste, si tuviste todos los recursos posiblemente tengas éxito ahora a veces jugás contra rivales que lo hicieron mejor y eso puede llegar a hacer que vos pierdas o incluso tener un mal día nosotros trabajamos para que no haya malos días pero te puede pasar la pregunta es qué es lo que tenemos que hacer para que en las redes sociales no nos afecten porque la opinión va la opinión va a estar la opinión va a estar de cualquiera porque cualquiera puede opinar cualquiera que ni siquiera conoce el deporte que estás haciendo puede opinar y creo que hay que tomarlo como como lo que es y de dónde viene bueno, las redes sociales no es la vida no es la vida real bueno, el burnout es un síndrome que afecta a todas las personas pero bueno, a los deportistas y hoy cada vez se ve más afecta muy poderosamente lo que es la psicología y la mente del deportista y hace que muchas veces deportistas muy jóvenes abandonen su deporte incluso en la parte más importante de su carrera y creo que con los deportistas jóvenes pasa muchísimo pasa por la exposición que tienen las redes sociales y por la cantidad de críticas que muchas veces reciben en las redes sociales sin entender de que el deportista es una persona no es un deportista yo no soy entrenadora soy una persona que es entrenadora y hay que prestar atención a todo lo que está atrás obviamente nosotros como entrenadores tenemos que guiar tenemos que intentar no apurar los ciclos de los jugadores jóvenes de laos y los jugadores jóvenes muchas veces tenemos a una deportista que a los 17 años es una fenómena decimos bueno 17 años, 16 años que vaya a jugar a la primera que ya empiece que juegue en tres categorías y creo que eso a la larga va a ser que a los 24, 25 años esa jugadora posiblemente esté cansada posiblemente también esté lesionada pero posiblemente esté cansada porque lo que hace es quemar demasiadas etapas muchas veces hoy la ansiedad la frustración de los más jóvenes también juega en contra estamos en una generación donde están muy acostumbrados a tener resultados a corto plazo resultados que se tienen que dar de inmediato porque porque falta todavía esto de tener paciencia para lograr un objetivo ahora estamos acostumbrados a que si querés ver un programa lo podés buscar enseguida en un dispositivo móvil y tenerlo al instante te podés conectar y buscar cualquier cosa y tenerla al instante y la realidad es que sobre todo para bueno para el trabajo para el estudio para la vida deportiva esas cosas instantáneas no existen todo lleva un proceso que hay que transitar un proceso de trabajo y demás entonces parte de nuestro trabajo como entrenadores es poder conducir poder guiar a los deportistas y por supuesto que algo que es súper importante que es que intentar trabajar con un equipo de psicólogos y psicólogas que estén monitoreando sobre todo a los deportistas de alto rendimiento creo que ningún deportista está exento a tener cualquier tipo de problema que tiene una persona común los deportistas los entrenadores tenemos ataques de ansiedad tenemos a veces depresión tenemos angustia y todo eso necesitamos tener un trabajo psicológico como para poder rendir mejor pero además para poder equilibrar es imposible que el deportista esté bien si la persona no está bien para mí ser entrenadora es una forma de de docencia yo soy docente soy profesor de educación física y me parece que el deporte es uno de los medios más importantes para transformar la vida de las personas obviamente que si vos me decís ¿qué es lo que más te gusta Leti? y a mí lo que más me gusta es saber que esa persona que hoy por ejemplo llega al Beach Humble dentro de dos o tres años cuando termine o más o dentro de diez años cuando termine su carrera deportiva que pueda mirar hacia atrás y que diga bueno acá mi vida cambió y mi vida cambió para bien y aprendí un montón de cosas importantes para el deporte y también para mi desarrollo como persona en la vida creo que eso es lo que más me gusta de ser entrenadora para mí es muy importante en cualquier deporte poner el foco en la persona en la persona deportista en la persona entrenadora me parece que que muchas veces estamos pensando que que el deportista es una máquina que entrena que va que compite y que tiene que ganar una medalla y la realidad es que la deportista el deportista es una persona que tiene que disfrutar lo que hace que tiene que ser feliz en el camino y creo que disfrutar y ser feliz muchas veces lo tomamos como algo negativo como ah bueno está solamente pasándola bien no se trata de que el esfuerzo que yo hago las las cosas que tengo que resolver ¿no? entrenando y hay deportistas que entrenan siete o ocho horas por día pero cuando vos estás convencido de que querés hacer eso y lo haces en un ambiente seguro en un ambiente feliz creo que es mucho más fácil tener buenos resultados y al mismo tiempo saber que si no tenés buenos resultados no te define lo que valés como persona lo que vessel laности de que querés los 늘 las el po